Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a hablar de los nuevos artículos de colección que van a salir sobre el muñeco diabólico, sobre Chucky Este año, en 2018, tenemos varias cosas que son interesantes y que me gustaría comentar para que vosotros sepáis más o menos cuál es el nuevo merchandising que vamos a tener sobre nuestro personaje favorito También voy a hablar de otros objetos que quizás no nos interesen tanto, pero que también salen a la venta de él Así que vamos ya con este vídeo, ¡comenzamos! Música Vamos a empezar por lo que a mí menos me interesa Mezco Toys este año va a sacar diferentes cosas de diferentes iconos de terror, entre ellos Chucky La primera de ellas, y todo esto lo podréis ir viendo aquí abajo mío Es unas cajitas de música Estas cajitas de música que recordaréis de Muñeco de Abólico 2 del póster Se llaman Jack in the Box en USA De ahí la frase Sorry Jack, Chuck is back del póster Bueno, pues ahora Mezco Toys va a sacar lo mismo, estas cajitas musicales Pero con diferentes iconos de terror Tenemos a Pinhead de Hellraiser Tenemos a Pennywise de It Tenemos a Sam de Truco o Trato Entre otros Y también tenemos a Chucky En la cabecita de Chucky la verdad es que no me gusta mucho No me gusta como está, pero en fin La mecánica es sencilla, tú das vueltas a una manivela, suena una musiquita Y de repente saldrá la cabeza de Chucky y ya está Esta es una de las cosas que sale a la venta de Mezco Otra de las cositas que sale a la venta son estos muñequitos de aquí con los ojos en forma de botón Y también estos muñequitos de Chucky, Chucky cicatrizado y Tiffany de plástico que son un poquito más pequeños Todo esto también de Mezco Lo que más me interesa de Mezco Toys que va a salir este año es el muñeco de Chucky 3 Una réplica entre comillas porque no es del mismo tamaño que una réplica normal Pero su diseño está basado en la escena final en la feria de Muñeco Diabólico 3 Cuando con una guadaña le parten la cara El tamaño será más o menos de estos de aquí Como los muñecos de Shai The Show, como es este que es mi caso O los de Mezco que ya salieron también diferentes cara cortado Tiffany y uno con la carita normal basada en Muñeco Diabólico 2 Ahora sacarán el de Muñeco Diabólico 3 Y tendrá parte de la cara por aquí cortada, como veis aquí abajo Simulando la escena final de Muñeco Diabólico 3 Que a mí personalmente me encanta como es ese muñeco Así que veremos si lo puedo conseguir Todo esto saldrá a través de Mezco sobre primavera de este mismo año Por ahora no hay un día fijo ni una fecha fija pero ahí lo tendremos Y lo más interesante seguro para muchos de los fans es sin duda la réplica Por fin, réplica original y oficial de un muñeco diabólico, de un good guy Sale a través de Trick or Treat or Studios y se podrá comprar a través de su página web Cuyo enlace tendréis en la descripción de este vídeo Como podéis ver a este ladito de aquí es una réplica que ocupa medio cuerpo de una persona Más o menos, según ese muñeco, claro Y saldrá a la venta a partir de agosto Aunque se puede reservar a partir de marzo desde la web que os he comentado Y en principio esa web envía a cualquier parte del mundo Así que no habría problema para conseguirlo directamente desde la web Sobre su precio, solamente se rumorea que pueda costar 200 dólares No hay precio oficial, este precio puede variar, puede ser mayor Pero en principio se rumorea que rondará los 200 dólares No tiene caja de voz, es decir, no dirá las frases famosas del muñeco Pero la caja de voz no es difícil de poner Y si queréis hacer un custom con una cajita de voz Con frases cogidas de la película de Chucky Se podría hacer sencillamente Por ahora estos son los muñequitos que tendremos a la venta de Chucky Seguramente quizás hayan más, ya haré otro vídeo en caso de que haya alguna novedad Pero, en fin, esto es lo que hay Y me gustaría saber cuáles son los que os gustaría tener a vosotros Y si esperáis alguna que otra figura más adelante Ya hasta aquí llegamos hoy Esto es lo que va a salir a la venta sobre Chucky durante este 2018 Por ahora Es posible que haya alguna novedad de aquí a dentro de unos meses Así que cuando haya algo pues también lo informaré Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Chucky y yo nos despedimos Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos Adiós